Bueno Rubén, victoria importantísima sobre todo para recuperar un poco la sensación de después de lo que fue el tropiezo, ¿no? Podemos decir así, en el pabellón de la Itasuna. Sí, yo creo que veníamos de una derrota dura el otro día en la Itasuna, pero bueno, yo sabía que el equipo se iba a reponer. Hemos hecho un partido serio, es un equipo muy rocoso, muy difícil de jugar, siempre jugó a último bajo, le cuesta irte en el marcador, siempre. Y bueno, yo creo que hemos sido al final, hemos conseguido irnos el marcador y bueno, hemos mantenido los dos o tres goles todo el partido. La segunda parte nomás que se han puesto ha sido a dos, creo que llegamos el partido controlado y bueno. Ha faltado yo creo que matar un poco el partido, hemos tenido un momento de 6, no lo hemos conseguido hacer, han pedido tiempo muerto, nos han metido un 3-0, se han vuelto a meter en partido y ahí yo creo que ha sido todas las desgraciadas. Últimos 15 minutos, ha sido alternativa de goles, metíamos 2-0, uno ellos, bueno, al final fue un partido que se había posterado este perfil y bueno, pues tengo que seguir, buena victoria y bueno, me sigue dejando de arriba, ¿no? Ya ha costado el equipo meterse en el partido, ¿no? Primero con un parcial de 1-4 y luego con un 4-5 al cuarto de hora y sobre todo la primera parte, creo que hemos jugado la tercera parte de esa primera parte con 6. Sí, yo creo que exclusivamente muchas ideas injustas en lo que han dicho los hábitos, no me quejo de los hábitos, pero es que fue, a ver, es porque en mi es metro setenta, como yo, empuja la hecha y uno de metro noventa, porque la hecha es un equipo enorme. Pero bueno, juegas del deporte, toca seguir y bueno, lo importante es que no nos hemos ido del partido, nos hemos repuesto, hemos jugado creo que con otras funciones o no hemos tenido la diversidad del partido, pero bueno, era una victoria importante para coger confianza y seguir en la dinámica. Y la segunda parte pues totalmente vuestra, aunque ellos, como tú has dicho, han arañado ahí, más un poquito por no haber terminado de cerrar el partido. Si después del tiempo muerto no nos meten ese tercero y nos vamos uno a uno, dos, dos, bueno, pues acabamos, yo creo que nos hubiéramos ido de seis o siete y hubiera acabado el partido de siete. Queremos dejar meterse en partido, error nuestro, y bueno, luego toca poder sufrir de todo.